muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ahora sí prensa ahora sí podéis hablar del nuevo modelo de nintendo switch y todo lo que os dé la gana ahora sí y resulta que nintendo ha hecho un anuncio sorpresa anunciando el que la switch pro no no ha anunciado la switch pro más bien anunciado lo que viene a ser una switch xl un nuevo modelo de la nintendo switch original como muchos sabéis está el modelo original el modelo original pero con una renovación en la batería que le daba un poquito más de duración a la batería está el modelo light que presciende precisamente se elimina la opción de poder tenerla en modo televisión en modo dock directamente es portátil pues han hecho un anuncio por sorpresa los de nintendo como estáis viendo en pantalla creo que es preciosa la nintendo switch o led anunciado oficialmente con ese nombre aunque podríamos denominarla perfectamente una switch xl verdad que sí porque no sorprendería esto siempre lo ha hecho nintendo con sus consolas portátiles lanzar varias versiones un poquito más grandes poquito más pequeñas entonces no sorprende que pase con nintendo switch o led una versión un poquito más grande va a tener un poquito de mejor pantalla con un poquito mejor pantalla una pantalla o led pero un poquito un poquito más grande normalmente las pantallas de switch son de 6,2 pulgadas 6,5 algo así y esta pantalla o led va a ser de 7 va a recortar un poquito los bordes como estáis viendo anunciada nintendo switch o led con pantalla más grande sonido mejorado y más memoria hasta ahí las novedades y los cambios periodicazo en el hocico a todos aquellos que querían y hablaban y cacareaban de la nintendo switch pro que ni siquiera tienen imaginación para eso ni siquiera fijaos nintendo la ha denominado nintendo switch o led y esto sale también en las cajas vale que por cierto hay que decir que la caja que la han enseñado es preciosa parece incluso más pequeñita que la que vino originalmente vale pues aquí nos dice que llevamos unos meses hablando sobre el posible lanzamiento nuevo modelo de nintendo switch sí claro que si estabais hablando de un modelo pro no de un nuevo modelo ya me vienen estos ahora decir veis veis como teníamos razón el modelo pro una nueva switch veis como estaba aquí es un modelo un poquito más grande y con un poquito de mejor pantalla no os vengáis arriba vamos a ver las características nuevas de esta consola como estáis viendo pantalla o led de siete pulgadas tiene un nuevo soporte ancho ajustable esto viene a decir que el nuevo soporte vale que tenía la nintendo switch atrás tenía como una pestañita pues esto ahora se ha hecho más grande es como casi toda la parte de abajo de atrás de la nintendo switch se puede abrir os voy a poner una imagen en pantalla para que lo veáis y queda bastante bastante bien nueva base con puerto de internet de cable lan hasta ahora con nintendo switch para poder conectar la internet por cable esto había que como había que comprar un accesorio aparte esta nueva nintendo switch la nintendo switch o le te permite ya tener una entrada la directamente para jugar online sin problemas de conexión esto es muy bueno la consola va a tener 64 gigas de almacenamiento interno no está nada mal no está nada mal trae el doble de lo que ella traía la nintendo switch esto siempre hay que pensar que seguramente como la nintendo switch original podrá ampliarse con una ssd tan normal de 128 250 gigas hasta lo que podáis vamos y altavoces integrados con sonido mejorado va a tener unos altavoces integrados la nintendo switch y van a mejorar ese sonido además también sabemos que tendremos dos modelos en blanco y en azul neón y en rojo es decir los colores clásicos vamos la blanca la blanca es que me llama mucho la atención es muy muy bonita la verdad por lo que se desconoce por el precio en el que nintendo lanzará a la venta su nueva consola en españa si nos fijamos en eeuu el precio del nuevo modelo o led es de 349 dólares teniendo en cuenta que el precio original en eeuu cuesta 300 299 que aquí se traducen en 329 euros es de esperar que en españa la nintendo switch modelo o led cueste alrededor de los 380 euros un no está mal no está mal un pelín cara la veo yo para estas medidas para ser un poco xl que cobren casi 400 euros ahí la veo un poquito cara pero aquí están especulando con el precio habrá que ver cómo es finalmente la conversión si son 350 lo mismo que en dólares lo traspasan tal cual me parece un mejor precio 350 lo veo más hace que más asequible 50 euros más de lo que costó por ejemplo el nintendo switch original no estaría mal un pelín más grande una mejor pantalla no está mal misma autonomía esto hay que nombrarlo también vale como estamos viendo también antes de ver la autonomía estamos viendo que los marcos los marcos de la nintendo switch van a ser menos van a tener menos marcos esto está bien va a tener más pantalla luego nos va a dar la sensación de que tiene un poquito más de pantalla va a tener el cable lan tenemos también imágenes del soporte es precioso es precioso así en blanco serigrafiado en blanco es precioso así serigrafiado en blanco me encanta veremos si es del mismo material si son más o menos los mismos materiales que la nintendo switch original doy por sentado que si lo único que va a cambiar en esta base es que tendrá un puerto para lan también para el cable de red luego tenemos el tema de la parte de atrás que se va a poder va a tener un apoyo mejor vale la nintendo switch y más capacidad va a tener 64 gigas lo que estamos viendo también lo que vamos a ver en pantalla lo tenemos por aquí es que no nos va a dar tampoco más autonomía ni vamos a ver mejoras en los juegos va a ser exactamente lo mismo hablemos de otro de otro de los dos puntos en los que no habrá cambios con la nintendo switch modelo o led el primero de ellos es que no nos podemos ir despidiendo de los rumores de un nuevo chip por lo tanto no va a ofrecer mejoras gráficas en los videojuegos como decían va a estar va a tener la misma arquitectura que la nintendo switch original como digo se puede considerar más el modelo xl de nintendo switch siendo un pelín más grande y cambiando la pantalla poniendo una pantalla o led que otra cosa no yo personalmente aquí termina la noticia personalmente que me parece este anuncio de nintendo switch me parece genial ahora sí se puede hablar todo lo que se quiera sobre este nuevo modelo de nintendo switch si el precio bueno el precio como digo si sale por 380 me parece un pelín sólo un pelín caro pero el resto lo veo perfecto la consola es preciosa las características son buenísimas y lo mejor de todo que no me están obligando no estoy obligado en ningún momento a comprarme esta nintendo switch para disfrutar de juegos nuevos si me la quiero comprar porque me apetece la pantalla o led un poquito más grande lo que sea pues me la compro por eso digo que me puede parecer un pelín caro los 380 pero siempre teniendo en cuenta que es un capricho que no es si ya tienes la nintendo switch original me refiero en todo momento pues sería un capricho comprarte la no por el tema de la pantalla un poquito más grande y tal pero bueno allá cada uno porque no te obliga a comprarla si quieres jugar a los nuevos juegos de nintendo switch por poneros un ejemplo celda breath of the wild 2 no me está dividiendo no me está diciendo que para jugar a celda breath of the wild 2 tengo que comprarme esta nintendo switch oled y esto es muy de agradecer por eso digo que podemos considerarla la nintendo switch xl ponerme en los comentarios qué opináis vosotros sobre este anuncio a mí me ha gustado muchísimo la consola la verdad me parece muy bonita el empaquetado que tiene las mejoras que trae vale el tema de la pantalla la pantalla oled el tema de la pestañita de cómo se abre unos altavoces integrados el doble de memoria me llama la atención me llama la atención veremos el precio finalmente si se queda en 350 me parece un precio muy muy acertado y la mayor oportunidad la mejor oferta para aquellos que todavía no tienen una nintendo switch el momento perfecto con esta nintendo switch versión oled es preciosa lo digo de verdad y lo mejor de todo es que no divide al público esto me parece lo más inteligente por parte de nintendo no dividir al público y que nintendo switch siga que siga creciendo en número de ventas en número de juegos en suscripciones en todo muy muy bien nintendo lo tiene muy bien pensado con esto ya entendemos cuando decían la familia nintendo switch ya estamos viendo que la familia nintendo switch cada vez es más grande como decía ponerme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el tema como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos y hasta la próxima